Bueno, 7 de la mañana con 53 minutos en Argentina, nos vamos a meter con un tema interesante que tiene que ver con la reunión por lo salarial y vamos a ver qué es lo que sucedió 24 de mayo y ya lo tenemos en línea a Arturo Gómez Barroso, quien es de la Asociación de Docentes Universitarios en San Luis. Primera reunión salarial docente universitaria. Bueno, ¿qué ha pasado en este caso Arturo que nos puedas comentar y que podamos analizar y si hay algún avance? Sergio te saluda, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar en la FINUR. Buen día a ustedes y gracias como siempre por el espacio. ¿Qué novedades hay? La verdad que las novedades no son buenas, lejos de lo que se esperaba, el gobierno nacional no realizó ninguna oferta, no solo postergó o digató la realización de esta reunión que se realizó el martes pasado, sino que en esa reunión no llevó ninguna oferta, la verdad que nos dejó sorprendidos, y no solo eso, sino que además no dio certeza sobre la realización de una próxima reunión, que sería supuestamente la semana que viene, que va a confirmar este viernes y sería la semana que viene qué día, y tampoco con ninguna certeza si llevaría o no alguna oferta que pueda satisfacer nuestra demanda. Ante esta situación, desde nuestra federación hubo una reunión de mesa ejecutiva en una de las tardes del día martes, claramente estaba confirmando el paro que se realiza el día de hoy, un paro de 48 horas previsto para esta semana, parece que viene siendo bastante fuerte en todo el país, y acá en San Luis particularmente, con muchísima adhesión, tanto en los colegios preuniversitarios, normalmente en el jardín maternal, como en las facultades, hemos hecho recorrido y hemos podido visualizar una gran adhesión por parte de la docencia universitaria y preuniversitaria, y estaremos reunidos en asamblea el día de hoy, acá en San Luis, desde la mesa de economía histórica, hemos convocado para un plenario el día lunes, que pueda evaluar nacionalmente lo que significa esta actitud del gobierno nacional de no llevar ofertas, de dilatar el pedido que estamos llevando adelante, y en el escenario seguramente estaremos poniendo fecha y poniendo cuál va a ser la continuidad de un plan de lucha pendiente a recuperar nuestro salario. Arturo, ¿evalúen alguna medida de fuerza? Seguramente estaremos evaluando la continuidad de la medida de fuerza que irá con al menos otras 48 horas de paro, menos que 71 horas para los próximos días, para la próxima semana o la otra, en virtud de que el gobierno nacional no ha dado respuesta en las semanas. Bueno, ¿nos recordás un poco qué era lo que planteaban y a qué era lo que se querían acercar, digamos? Mira, nosotros, atendiendo la inflación que está habiendo, se ha cobrado solamente un aumento de un 13% en lo que va del año, y esto está previsto que sea el mismo número hasta mitad de año, ya estamos llegando a junio. Nosotros tenemos sí previsto para junio un aumento del 12% que se cobra en julio, y esto implicaría una pérdida de nuestros salarios arriba del 20%, teniendo en cuenta que solamente en los primeros cuatro meses del año la inflación superó el 20%. En este sentido, estamos exigiendo que haya una recomposición de nuestro salario, que evite este recorte que está sufriendo contra la inflación, y que también atienda la pérdida histórica que estamos teniendo, ¿no es cierto?, que nosotros al comenzar el año ya teníamos una pérdida acumulada de al menos un 20% en los últimos años. En este sentido, y teniendo en cuenta que el propio INDEC dice que la canasta básica de alimentos está llegando a los 95.000 pesos para una familia de tipo, no puede ser que el cargo testigo de la docencia universitaria esté alrededor de los 40.000 pesos. No queremos ningún docente más pobre, no queremos seguir estando debajo de la inflación, no queremos seguir sufriendo recortes como estamos sufriendo en los últimos años, queremos que se jerarquice la labor de la docencia universitaria y preuniversitaria, que tengamos un reconocimiento para la docencia que sostuvo la universidad pública, los colegios preuniversitarios durante la pandemia, en las peores condiciones, mantuvimos nuestras actividades, y en este sentido esperamos que el Gobierno Nacional escuche nuestros reclamos, haga una oferta acorde a lo que necesitamos para poder retrabar esta situación y poder nosotros realizar nuestras actividades normalmente. Bien, Arturo, entonces, para repasar, hoy van a mantenerse en asamblea y están esperando a ver si hay alguna reunión, ¿cuándo? ¿en el día de mañana o la próxima semana? Sí, nosotros hoy estamos de paro todo el día, tendremos asambleas en horas de la tarde, se van a realizar en todo el país entre hoy y mañana. El Gobierno Nacional dijo que a más tardar mañana nos ponía una fecha para la próxima reunión paritaria, espero que esto se cumpla, y nosotros estaremos el día lunes discutiendo en un plenario de Secretarías Generales cuáles serán los pasos a seguir para la próxima semana. Bien, bueno, agradecemos como siempre la atención y seguramente estaremos atentos y a ver si puedan tener, puedan arribar, digamos, a un acuerdo y que obviamente lleven tranquilidad a todas las familias allí del sector. Así que, bueno, un abrazo y gracias por la atención como siempre, Arturo. No, un abrazo para ustedes y, bueno, el Gobierno Nacional tiene la grada que destraba este conflicto. Bien, bueno, muchas gracias, ¿eh? Buen día. Ahí estaba Arturo Gómez Barroso de la Asociación de Docentes Universitarios en San Luis, 7 con 59. Gracias.